Ya, estamos en directo en el Hotel Ritz, ahí está el vocalista Alicinchei, filmando autógrafo. Nosotros ya grabamos y sacamos algunas fotos para que ustedes vean muy pronto en la cuenta de Fuencias Temas y no se pierdan maquinaria festival que tendemos a todos los artistas en estas grabaciones. Conocer, vocalista Alicinchei. Gracias. ¿Le digo, yo que estaba viendo todo? ¿Vos? 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 ¿Qué tipo? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vas? ¡Vos! No, no, yo creo. ¿Qué tipo? ¿Vos? No, lo veo No. Yo creo que tipo No. No, no. Chiquillo, ¿no? ¿Tenemos allá en el asiento? ¿Ah? No, está ahí loco, después copero No haces esto, ¿verdad? Es la oportunidad de la persona ¡Jajajaja! ¡Otra vez! ¡Jajajaja! 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 ¿En la tono con la mía? ¿En la tono con la mía? ¿En la tono con la mía? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Foto, la foto! A ver ¿Está bien? ¡Buenísimo! ¿Qué es lo que es? ¡Extrema! Oh, ¿qué es? ¡Prensa Extrema! ¡Sí! ¡Hola, Prensa Extrema! ¡Ah! ¡Ah, aquí vamos! ¿Qué llá? ¿Qué llá? Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.